Michael Jordan es una leyenda del baloncesto y su carrera como profesional humilló a muchos de sus oponentes, así que vamos. Ahora para comenzar, lo que Jordan le hizo a Alonso deberían encerrarlo por intento de asesinato. Dios mío, Michael Jordan es un psicópata, me refiero a que Jordan una vez humilló a un niño. ¿Un niño? Sí, todo para demostrar quién manda. Él es O.J. Mayo, un adolescente de 16 años y el jugador de secundaria clasificado número 1 en todo Estados Unidos. Por lo que ser un chico talentoso, O.J. fue invitado personalmente a la escuela de entrenamiento de gran Michael Jordan, un campamento de baloncesto donde los niños pueden aprender directamente de él. Un rapero de comercial dijo, Hey, es el campamento de Michael Jordan. Aprende a aumentar tu tiempo de diversión, aprende a deslumbrar a las defensas, aprende a usar zapatillas realmente geniales. ¿Qué persona se negaría? Era como un sueño hecho realidad para O.J., así que empacó sus cosas y voló a California. Estaba listo para aprender de los mejores, pero no sabía que este campamento se convertiría en su peor pesadilla. Michael Jordan dijo en una entrevista, Sabes, estoy jugando en mi campamento con O.J., uno de los mejores jugadores de la secundaria, saliendo frente a mi campamento. Comienza con eso de, no puedes dependerte de mí, no puedes hacer esto. Sabes que tengo a mis campistas aquí, así que obviamente no puedo ir a donde quiero, debido al campamento. O.J. Mayo dijo, luego me dijo, está bien, ahora déjame manejar mi negocio. Él me miró a la cara, se sentó y dijo lo que quería decir. Él dijo, necesito que todos los campistas salgan, que todos se vayan. Michael Jordan dijo en una entrevista, entonces a partir de este momento, fue una lección, él nunca ganó, lo publiqué, hice todo, puse el famoso desvanecimiento y luego dije, oye, déjame decirte algo, puedes ser el mejor jugador de la escuela secundaria, pero yo soy el mejor del mundo. Jordan, el niño ni siquiera sabe conducir, ¿qué diablos estás pensando? Pero oye, salió mejor en comparación con los jugadores que siguen. Porque Jordan ha estado humillando al jugador de la NBA durante 40 años seguidos. Todo comenzó el 29 de marzo de 1982, Michael Jordan vs Patrick Ewing, por el campeonato de la NCAA y con Jordan abajo por uno y con 17 segundos restantes, obtiene el balón y hace historia. El tiro ganador de Jordan no solo dice Ewing Hum, sino que también marcó el comienzo de una vida de humillación, porque una vez que llegaron a la NBA, Jordan aprovechó toda oportunidad que pudo para que Patrick fuera humillado, gritando en su cara, bloqueándolo, 5 knockouts, seguidos en los pay-off, 5. Y para colmo, en 1991, Jordan golpeó a Ewing con uno de los tiros de cartel más vergonzosos en la historia de la NBA. Pero ya todo mejoró, porque en el año 2002, Ewing se retiró de la NBA y finalmente escapó de la ira de Jordan, o al menos eso es lo que pensaba. Ewing dijo en una entrevista, ha estado hablando basura desde el primer día que lo conocí, todavía sigue hablando basura, diciéndome que nunca lo he vencido. La entrevistadora le dijo, quiero decir, se conocieron como reclutas en la secundaria, eso es mucho tiempo, son décadas y décadas de hablar basura. Ewing dijo en una entrevista, oh sí, y todavía no se ha detenido, y si lo llamo ahora mismo seguirá hablando basura. Patrick Ewing ni siquiera le hizo nada a Jordan, y aún así lo humillaron. Pero no puedo decir lo mismo de Reggie Miller, porque como novato cometió el mayor error de su vida, al faltarle el respeto a Michael Jordan. En 1987, durante el primer año de Reggie, en la NBA, jugó contra los Bulls, en un enfrentamiento de pretemporada. Al principio, Reggie anotó 10 puntos sobre Jordan, y lo encerró tan mal, que al final de la mitad del juego, Jordan solo tenía 4 puntos. ¿Eso es siquiera posible? Bueno, aunque Reggie se estaba sintiendo el que manda, pensó que sería una buena idea hablarle a Jordan. Reggie Miller dijo, En mi año de novato, jugamos contra los Chicago Bulls, y este es el tercer o cuarto año de Michael Jordan, y él le tira a la persona que está en mi equipo, que es un hablador también. Es como, ¿puedes creer que Michael Jordan, el tipo quien todos hablan, y que se supone que camina por el agua, está destrozándonos? Esto fue la primera mitad, y él dice, deberías hablar con él. Y yo de, tienes razón Michael, ¿quién crees que eres? ¿El gran Michael Jordan? Así es, hay un chico nuevo en la ciudad. Y bueno, continuando, yo tenía 10 y él 4 puntos, ¿verdad? Ya habiendo hablado, él estaba como, está bien. Y bueno, en la segunda mitad del juego, él terminó con 44 y yo con 12. Y mientras se va, dice, asegúrate y ten cuidado, nunca hables con el Jesús Negro así. Y yo de, ok, ok, lo siento, lo siento mucho Jesús Negro. El presentador luego le pregunta, ¿y lo hiciste de nuevo? Reggie respondió, nunca Michael Jordan, nunca Michael. Creo que Reggie aprendió una lección valiosa. Michael Jordan es francamente mezquino, como la vez que salió de su retiro, solo para humillar a un jugador de la NBA. Sí, en 1999, la mayoría de los jugadores estaban agradecidos por el no tener que enfrentar a Jordan, pero había un hombre que se sentía diferente. El guardia de los Bulls, Corey Benjamin. Y se preguntarán, ¿quién diablos es? No lo sé, pero el tipo le dijo a los medios lo siguiente, lo siento. Mike se retiró, estaba ansioso por vencerlo uno a uno. Pero afortunadamente Jordan ni siquiera sabía quién era, así que lo ignoró y volvió a disfrutar de su tequila y cigarro. Pero los próximos meses, Corey comenzó a destrozar el nombre de Mike, diciéndole a sus compañeros de equipo que Michael Jordan estaba sobrevalorado. Se salvó, que no podía vencerlo en uno a uno. El tipo estaba pidiendo morir, y durante una práctica de los Bulls, cavó su propia tumba, cuando robó el teléfono de un compañero de equipo y llamó a Jordan diciéndole esto. Jugador de la NBA narra, ¿y sabes qué dijo? Puedo ganarte. ¿Y él le dijo qué? Y el chico dijo, sí, quiero eso. Él dijo que está bien, estaré en tu práctica el lunes por la mañana. Y el chico respondió, sí, claro. Bro, volvamos de regreso a Chicago, rompimos la práctica de los Bulls, en tres. Bulls. ¿Y adivina quién entró por la puerta? Sí, Michael Jordan entró en la puerta de Chris. Casi me cago encima. Ey, y sí, terminó cagado. Y fue una práctica donde Corey fue enterrado vivo. Michael Jordan dijo, está bien, te enseñaré todo el día. Michael Jordan le dijo, siéntate, no me llames cuando esté en mi retiro. Yo no voy a hacer esta mierda de nuevo. Este hombre, Michael Jordan está mal de la cabeza, no tiene límites. Quiero decir, incluso humilló a una de las personas que más amas. Todo pasó en los años 90. Había un jugador con el cual Jordan hizo todo, Charles Barkley. Sí, los dos eran mejores amigos, pero en 1993 todo cambió, porque cuando se encontraron en la final de la NBA, Jordan hizo algo francamente sucio. Justo antes del cuarto juego, invitó a Charles Barkley a una ronda de golf, donde le regaló aretes diamantes de 20 mil dólares. Y eso suena muy bien, pero todo era parte del plan de Jordan para endulzar a Charles y joderlo, porque luego le dijo a su entrenador asistente su verdadero motivo, diciendo que, Charles no se interpondrá en mi camino, el resto de la serie, que son 20 mil para mí. Él piensa que somos increíbles amigos, todo termina en el próximo juego. Odio a ese gordo. Demonios, eso es malvado. Pero funcionó, porque en el próximo juego Jordan humilló a Barkley frente a todo el mundo. Esa noche, Jordan agarró el doblaje al perder 55 puntos y solo unos días después envió a Barkley a casa y ganó su tercer anillo. Jordan, ¿en serio? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu amigo? Maldita sea, eso fue muy despiadado. Pero si hablamos de despiadado, tenemos que hablar sobre la vez que Jordan le hizo a Dikembe Mutombo, porque Michael lo golpeó en la clavada de cartel más vergonzosa de su carrera en NBA. En los años 90, Jordan dominaba la liga haciéndole volcadas a todos, bueno, todos excepto un jugador de 7.2 pies. Dikembe Mutombo. Y no importa lo mucho que Jordan lo intentara, no podía hacerle ni una sola volcada a Mutombo. Así que en 1997, Dikembe lo confrontó. Dikembe le dijo, Mike, vamos hombre, sé sincero, aún no me tienes, Mike. Jordan le respondió a un compañero, ni siquiera lo intentes. Dikembe le dijo, ¿quieres que vaya a llamar a Scotty? Jordan le respondió, no tienes que llamar a Scotty, no te he atrapado recientemente, si estoy de acuerdo con eso. Dikembe le afirmó, no, no me has atrapado en 6 años, ¿por qué no vas y lo dices? Un jugador de la NBA preguntó, ¿nunca se ha hecho una volcada sobre ti? Dikembe enseguida le respondió, no. El jugador de la NBA volvió a preguntar, ¿nunca? Dikembe enseguida le dijo, él dijo, te atraparé algún día. Otro jugador de la NBA preguntó, ¿él nunca se ha volcado sobre ti? ¿él nunca se ha volcado sobre ti? ¿nunca te repasó en lo más alto? Dikembe le respondió, no, dijo, me encantaría tenerte en mi cartel, pero no va a suceder. Jordan finalmente dijo, sabes que estás mintiendo hermano. Sí, Dikembe estaba hablando mierda y realmente pensó que Jordan nunca le haría una volcada, pero un par de meses después, cuando los dos se enfrentaban en los playoffs, Jordan se vengó. Jordan no solo le hizo una clavada en su cara, sino también que lo eliminó de los playoffs en el mismo juego. Realmente vergonzoso, pero bueno, todavía no es tan malo como lo que le pasó a Isaiah Thomas, porque Jordan le hizo algo sucio y arruinó todo su legado. A finales de los 80, Jordan odiaba a Isaiah Thomas porque sus Pintoms lo sacaron de los playoffs tres temporadas seguidas y se hizo el tonto con jugadas como esta. Pero a pesar de todo, Jordan se aseguraba de estrechar su mano luego de cada derrota, eso es respeto, pero en 1991 la mierda lo golpeó en la cara. En el cuarto enfrentamiento de los playoffs, los Bulls estaban a solo 8 segundos de eliminar finalmente a los Pintoms, cuando Isaiah Thomas hizo lo impensable, salió de la cancha y dejó a Michael Jordan colgado. Michael Jordan dijo en una entrevista, dos años seguidos estrechándonos las manos cuando nos ganaban, eso es respeto al juego que jugamos, eso es deportividad, no importa cuánto duela. Y créeme, eso es jodidamente doloroso, no hay manera de que me puedas convencer de que él no era un imbécil. Podía verse en los ojos de Jordan, estaba furioso y desde ese punto Jordan sabía que quería una venganza a sangre fría. Por lo que en los meses siguientes, Jordan comenzó a planearlo, hasta que se le ocurre un plan terrible que podría prohibir a Isaiah del escuadrón legendarios. Mirando hacia atrás, habríamos sido más grandes. Sí, este hombre ha humillado a todos, pero hay un jugador de la NBA que alguna vez le hizo arrepentirse, y es Kobe Bryant. Durante la última temporada de Jordan en la NBA, llevó a los Withers a una victoria de un punto sobre los Lakers. Pero en lugar de seguir adelante, Jordan quería restregárselo en la cara a Kobe una última vez, así que después del juego se acercó a Kobe, lo miró fijamente a los ojos y le dijo, puedes ponerme en mis zapatos todo lo que quieras, pero nunca vas a llenar. Sí, Kobe había sido humillado por su ídolo, y en lo único que podía pensar era en vengarse de Jordan. Por lo que Kobe se encerró en el gimnasio, dejó hablar con sus propios compañeros de equipos y no hizo nada más que platicar hasta marzo de 2003, cuando durante su último enfrentamiento, Kobe Bryant puso a Michael Jordan en su lugar. Esa noche, Kobe hizo 48 puntos solo en la primera mitad. Al final de la noche, Kobe hizo un total de 55 puntos sobre Jordan, marcando este juego como el paso de la antorcha de un jugador a otro. Maldita sea, es algo hermoso. ¿Pero sabes lo que es aún más hermoso? Este video de aquí, estas son las 20 mejores jugadas en la carrera de Steve Curry, y este hombre ha hecho todo lo que se ha propuesto. Así que ¿por qué no solo entras? No olvides dar like y suscribirte, y apoyar a este canal para más contenido. ¡Hasta luego!